Apto para todo público. Teleciutadana presenta Inauguración del Teatro Nacional Benjamín Carrión y del primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016. Teatro Nacional Benjamín Carrión Inaugurado esta noche, el Gran Teatro Benjamín Carrión. El presidente de la República, Rafael Correa, acaba de ingresar ya al Gran Teatro Benjamín Carrión, uno de los más grandes o el más grande del país en estos momentos, con una tecnología de punta y además con espacio para 900 espectadores. Esas son las imágenes que nos llegan ahora mismo desde la ciudad de Loja, que como decíamos está de fiesta y cómo no estarlo si hoy inicia este Festival Internacional de Artes Vivas. Y allá en los escenarios que se han preparado, entre otros, este que estamos viendo en pantalla, el Benjamín Carrión, más de 300 artistas de 12 países se darán cita para mostrar las artes escénicas. Llegarán con obras de teatro, con danza, con todo lo que usted quiere ver. Pero damos paso de inmediato porque ya va a iniciar este tan importante evento. Muy buenas noches. Se encuentra equipado con salidas de emergencia. Visualice la más cercana a su ubicación. Pedimos el favor de apagar sus celulares. Se encuentra prohibido tomar fotografías o grabar videos durante la obra. Le rogamos mantenerse en su asiento en todo momento. Muchas gracias. Ecuador es uno de los países de nuestra Sudamérica que durante la última década y bajo la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, le ha dado vital importancia a la creación local y a la formación de nuevos públicos en el acceso y el espacio y el aprecio a las diferentes disciplinas artísticas. Hoy se nos da la oportunidad de acercarnos más a los espacios públicos, de disfrutar de escenarios y compartir como creadores y público junto a grandes exponentes extranjeros y nacionales. A una ciudad bellísima y cuna cultural de nuestro país, gracias a este primer Festival de Artes Vivas Loja 2016. Les invito a ponernos de pie para solemnizar este momento histórico con las notas del Himno Nacional del Ecuador, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Loja y el Coro Polifónico del Municipio de Loja. Brindamos un fortísimo aplauso para la Orquesta Sinfónica de Loja y el Coro Polifónico del Municipio de Loja. Gracias. 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 Loja, capital de la cultura. Loja, la ciudad musical. Son tantos los adjetivos que se ha ganado hasta esta bella ciudad. Y no es para menos, porque en las calles, plazas y en cada rincón de la centinela del sur, se respira, se transpira y se siente arte. Por eso se dice que en cada lojano hay una mezcla perfecta de melodía, color y la dosis exacta de palabras precisas. Aquí, el que no toca la guitarra puede cantar una canción, el que no canta una canción puede escribir un verso, el que no escribe un verso, se lee un libro. Una ciudad que posee cinco orquestas sinfónicas, llena de museos, conservatorios, escuelas de danza, talleres de pintura, teatros, un territorio de tradiciones, cuna de grandes escritores y artistas. Con mucho orgullo, Benjamín Carrión Mora, literato y gestor cultural lojano, imprime el nombre en este teatro que hoy inauguramos. Carrión nació en Loja el 20 de abril de 1897 y se desenvolvió con igual destreza en política, literatura y la promoción cultural, siendo el precursor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, recibió los premios literarios Benito Juárez en México y Eugenio Espejo en Ecuador. Bien merecido es que Loja sea la sede del gran evento de Artes Vivas que entusiasma a todo el país y a nuestro continente. En toda la ciudad ya se siente que algo grande llegó. Son los pasos de un gigante. Es el primer festival de Artes Vivas, Loja 2016. Loja 2016. Es emocionante poder ser parte de esto que más tarde va a ser una historia. Mostrar a todos los creadores de todas las distintas formas, podamos mostrar lo que hacemos en un espacio diseñado con altos estándares de calidad, que no le tiene ningún favor a ningún teatro internacional. Para lo de un teatro en entrada en Europa es sumamente elevado y acá los costos van a ser súper bajos. Entonces no podemos perder esas oportunidades. Y creo que es algo histórico. El teatro, la danza, el circo, todas estas artes provocan un encuentro vivo entre los espectadores y los artistas. Este encuentro vivo, que es único, que no se produce en las otras formas artísticas, es lo que le da la cualidad a estos géneros. Y es lo que nosotros hemos retomado para denominar al festival, un festival de Artes Vivas. 15 obras internacionales, 29 obras nacionales, en total 44 espectáculos y más de 300 artistas en escena. La casa que hoy inauguramos es fuente de orgullo para todos los ecuatorianos. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha construido en Loja el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora. Un espacio único en Latinoamérica y el escenario cultural mejor equipado del país, con capacidad para 900 personas. Un teatro que además cuenta con tecnología de punta. El Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora será también desde hoy la sede oficial de la Orquesta Sinfónica de Loja. Señoras y señores. Bienvenidos al lugar donde la fantasía y la realidad son posibles, donde los sentidos y las artes se fusionan. Bienvenidos al primer Festival Internacional de Artes Vivas, Loja 2016. Y es que con la responsabilidad que representa dar calidad y vida a la programación de un espacio de las características de este nuevo Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora, y con el compromiso de impulsar el Festival de Artes Vivas 2016, escuchemos a continuación las palabras del Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo Corral. Muy buenas noches. Amigas, amigas, amigos aquí presentes, ciudadanía que nos visita de todas las regiones del país y en especial a los amigos lojanos que son los protagonistas de esta fiesta. Periodistas, ingenieros, arquitectos, obreros y todos los trabajadores que hicieron posible la construcción de este teatro. Queridos artistas, músicos, directores, productores técnicos que son el alma de este festival. Patricio Vallejo, director del Festival de las Artes Vivas de Loja 2016. Ministros, ministras, autoridades nacionales, provinciales y cantonales que nos acompañan. José Bolívar Castillo, alcalde de esta ciudad que hoy nos abre las puertas y nos acoge con cariño, con afecto. Johanna Ortiz, gobernadora de la provincia de Loja. Compañero presidente, economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Estamos por empezar una experiencia singular. Ser testigos de cómo una ciudad se convierte en un escenario de las artes vivas. Ser partícipes de una fiesta que expresa la plenitud estética del ser. En los teatros, en las plazas, desde las butacas, desde las calles, el espíritu que expresado en el cuerpo y su movimiento, en ese desentrañamiento de la condición humana, se esparce como el aire nuevo de esta loja que nos acoge, desde su tradición artística y desde su posicionamiento en el mundo. Por supuesto, el antes de una bella ciudad como Loja, está pletórico de tradición, de aportes al país en diversos campos, con señeros nombres. Un pasado que llena de orgullo a sus hijas e hijos, que ennoblece la idea del gran Benjamín Carrión, esa idea de haber recuperado la patria y que nuestro gobierno revolucionario ha profundizado con obras materiales y con un sin igual espíritu de lucha social, de lucha política, de lucha cultural. Un posicionamiento que vendrá, que ya está aquí, desde hoy, sacudiendo las fibras del gusto por el teatro, por la danza, la música, los espectáculos ircenses y otras manifestaciones. Y está aquí para hacer historia, para que Loja se convierta no sólo en un referente nacional de distintas expresiones culturales, sino en un referente regional de las artes vivas, es decir, las artes que muestran su vitalidad en la dinámica del espectáculo entre artistas y público. Esa magia que revela lo sublime de la creación artística y que alcanza una conexión prodigiosa prodigiosa con la sensibilidad de todos los espectadores. Serán diez días en los que grupos nacionales e internacionales ofrecerán al público diferentes exploraciones artísticas. Las trayectorias de estos grupos desde ya garantizan la calidad de los espectáculos en un país que los acoge para disfrutar de su valor artístico. El teatro, como veta de la creatividad humana, es una de las actividades más complejas, sacrificadas de seguir por la rigurosidad, por la disciplina y por la constante renovación que tiene la dramaturgia, la plasticidad escénica y la fuerza de las obras clásicas y la fuerza experimental de las obras modernas. Cada época ha dado al mundo un cúmulo de voces, personajes, dramas y sentimientos de grandeza o pequeñez humanas. Y es a través del teatro que las mujeres y los hombres aprendimos a conocer mejor esa condición humana en situaciones límites de dolor, de incertidumbre, pero también bañadas por la magia del amor apasionado. En realidad, todas las artes nos conceden la posibilidad de contemplar al prójimo con mayor indulgencia, con mayor tolerancia, con enormes, enormes dosis de ternura, en medio de las miserias del espíritu. Porque el arte, el gran arte, tiene la capacidad de expresarlo todo y las formas delicadas o duras, complejas, que escoge para enunciar lo bello o lo grotesco son un privilegio de la potente creatividad humana. ¿Qué podremos admirar durante el Festival de Artes Vivas? Una conjunción de obras y artistas que vienen a desplegar con preciosidad esa otra manera de apreciar, vivir, sufrir, gozar la vida. Hemos llegado hasta aquí, amigas, amigos, compañeras, compañeros de lucha, para decirle al país que del arte también vive la humanidad y que en el Ecuador se respira la cultura por doquier, que hemos realizado todos los esfuerzos por despertar y alborotar la revolución cultural que nuestro proceso político lleva en su esencia. Y esta vez arribamos a Loja con la primera y recién aprobada Ley Orgánica de Cultura, un logro en el que tienen que ver múltiples sectores, artistas, gestores, creadores, los asambleístas que se empaparon de las aristas que posee el hecho cultural en sociedades como las nuestras y un sinnúmero de personas que en las reuniones de socialización hicieron oír sus criterios y sus críticas y nos ayudaron a construir esta ley. El trabajo conjunto entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, es justo decirlo, ha sido fundamental para conseguir consensos y reducir tensiones y ruidos políticos innecesarios. No puedo dejar de relevar que en este mes de noviembre se ha convertido en el mes cultural más movido del año. La aprobación de la Ley de Cultura, la realización de la novena Feria Internacional del Libro que se cumple hasta el 20 de noviembre en estos días en Quito, una retrospectiva del Grupo Artefactoría, uno de los más representativos de la plástica contemporánea en el MAC de Guayaquil que abrió el 15 de este mes, la Bienal de Cuenca que abrirá la próxima semana y, por supuesto, este Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja y la apertura oficial del más moderno teatro del Ecuador y uno de los más modernos de América Latina. El lugar extraordinario en el que nos encontramos y fraternizamos esta noche, configuran un mes luminoso e inolvidable para la cultura y las artes de nuestro país. Festival viene de fiesta y ya estamos viviendo la fiesta de las artes, la fiesta de la vida, la fiesta de las artes vivas. Estimadas amigos, amigos, con la alegría de las artes hacemos la revolución ciudadana, con las realizaciones culturales propiciamos unidad y futuro para quienes hoy, niños y jóvenes, los ciudadanos de este nuevo país comienzan a formarse como público de espectáculos de primera calidad y que mañana exigirán que este festival, su organización y su concepto sean tomados por los artistas, los creadores, los gestores culturales y lo amplíen y lo consoliden en cada una de las ediciones. Es innegable que la cultura en muchos países, incluidos los países desarrollados, siempre cuenta con el apoyo estatal, sobre todo de un Estado como el nuestro, que ha asumido políticas públicas en los ámbitos de las más amplias demandas sociales, salud, educación, vivienda, seguridad social, seguridad social y hoy, y hoy, a través de la Ley de Cultura, garantiza políticas públicas, culturales, claras y derechos culturales para todos, para todas. Esperamos que los artistas y el pueblo de Loja, que hoy nos acoge, disfruten de este primer festival internacional de las artes vivas y que el Teatro Benjamín Carrión, que hoy ha abierto sus puertas, traiga para esta ciudad y para el país la experiencia siempre profunda, siempre celebratoria, de vivir todas las artes, todas. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Muchas gracias, señor ministro. Con el mismo espíritu de progreso que nos caracteriza a todos los ecuatorianos, invitamos al gran gestor de este hito histórico, para la cultura de nuestro país, quien se comprometió personalmente en que la construcción del Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora sea una realidad para el disfrute de los ecuatorianos, quien tuvo la sensibilidad de acunar el primer festival internacional de artes vivas en la ciudad de Loja. Recibamos con un gran aplauso al señor presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado. Nuestro ministro de Cultura decía que noviembre ha sido el mes más intenso en cuanto a arte, y este 18 de noviembre del 2016 pasará a la historia como uno de los días más intensos que ha habido en el país, pero positivamente hablando, hoy se culminó con mucho éxito la visita más importante de la historia del Ecuador, la del presidente chino, Xi Jinping. Hoy se inauguró la inversión más grande de la historia del país, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Y vamos a inaugurar formalmente el primer festival internacional de artes vivas de Loja, así como el Teatro Benjamín Carrión Mora, el más moderno del país y de los más modernos de América Latina. Esa es nuestra revolución. Así que perdonen si estoy un poco fatigado, en verdad estoy estenuado, pero en los últimos 16 meses, pese a los problemas económicos, a los desastres naturales gravísimos que hemos sufrido, hemos recibido la visita de su santidad el Papa Francisco, hemos celebrado la cumbre de la CELAC, hemos realizado la conferencia Hábitat 3, también un éxito resonante. Hemos recibido la visita del presidente chino, Xi Jinping, y ahora realizamos este festival internacional de artes vivas, Loja 2016. Gracias por recibirnos, querida Loja. Un abrazo a todas las ciudadanas y ciudadanos de la Sentinela del Sur, de la capital provincial y de toda nuestra querida provincia de Loja. Un abrazo a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación social. Un saludo fraterno a los obreros, trabajadores y arquitectos que participaron en la construcción del Teatro Benjamín Carrión Mora. Un saludo a los queridos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Loja, me están viendo desde el foso. Artistas nacionales e internacionales que nos acompañan en esta noche. Autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la provincia de Loja, bienvenidas, bienvenidos. Al señor Raúl Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las señoras y señores alcaldes y concejales de la provincia de Loja. A las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional. A las compañeras y compañeros asamblistas. Al compañero Raúl Vallejo, ministro de Cultura y Patrimonio. A la señorita Yohana Ortiz, gobernadora de la provincia de Loja. Al señor José, nadie te va a conocer si es José Castillo, si es José Chato Castillo, alcalde de Loja. Un saludo al doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Me presentaba a su nieta. Ojalá que sepas quién es tu abuelo y te sientas muy orgullosa de él. Uno de los mejores juristas de la patria. Un saludo al doctor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación. Hoy inauguramos oficialmente el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2016, así como el Teatro Benjamín Carrión. El festival durará del 17 al 27 de noviembre y está inspirado en el Festival de Avignon en Francia, uno de los más prestigiosos del mundo, que empezó con tres obras teatrales y una muestra plástica. Pero creció tanto que en el 2008 tuvo 950 funciones durante tres semanas. También fueron referentes para este festival los festivales de artes escénicas de Montevideo, de Teatro de Bahía de Brasil y Santiago Amil de Chile. Para la realización del festival han sido renovados el Teatro Bolívar, la antigua Casona Universitaria, el Centro Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes y el Centro de Convenciones Pío Jaramillo Alvarado, con los que Loja amplía sus espacios culturales gracias a un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la alcaldía de la ciudad. Desde el 17 al 27 de noviembre, Loja será un gran escenario, con sus plazas de San Sebastián, Santo Domingo, El Valle, Parque Central, donde tendrán cabida el teatro, la música, la danza, el circo y diversas expresiones de las artes vivas. Aquí estarán más de 300 artistas de 12 países, de Europa, Asia y América Latina. La programación oficial incluye 44 espectáculos, 29 nacionales y 15 internacionales. Pero también han llegado gestores independientes, artistas callejeros que complementan espontánea y magistralmente el programa oficial de este festival. También existe una decena de espectáculos pensados especialmente para que el público familiar y estudiantil tenga un mayor acceso a la programación. De esta manera estamos contribuyendo a la formación de espectadores informados y exigentes que disfrutan de las artes vivas. Alrededor de 300 estudiantes de los oficios de las artes vivas, actuación, iluminación escénica, vestuario, dramaturge, etc. Llenaron los cupos de los nueve talleres que el festival ofrece como parte de su programación académica. Y hay miles de visitantes inundando las calles de nuestra preciosa Loja. Entre ellos, muchos estudiantes de bachillerato y universitarios de todas partes del país. Vengo de tratar de caminar a la calle Bolívar. Primero, felicitaciones a los anos como quieren a su ciudad. Qué hermosas fachadas. Qué casas están bien mantenidas, embanderadas. La iluminación que ha puesto la alcaldía. Y miles y miles de peatones, porque está prohibido el tráfico. Están peatonizadas las calles. Y también ese arte popular. Artistas callejeros, mimos, etc. Realmente se vive un ambiente de fiesta. Como decía nuestro ministro Rol Vallejo, el festival viene de fiesta. Y se vive, se siente esa fiesta en nuestra querida Loja. La infraestructura hotelera y el turismo en Loja también sienten los efectos positivos del festival al haber copado su capacidad receptiva. El Festival de las Artes Vivas de Loja y el Teatro Benjamín Carreón son componentes para generar una verdadera industria cultural en el país. Que genere empleo y valor agregado. Pero que también difunde estética, belleza e identidad. Hemos aprendido mucho de esta experiencia. Vaya, sí, hemos aprendido. El festival será anual. En un momento dado pensamos hacerlo bianual. Será anual. Coincidiendo... Coincidiendo con las fiestas de independencia de Loja. Este fue otro tema en discusión. Lo inauguramos en noviembre. Coincidió con la independencia de Loja por el cronograma de construcción. Pero reflexionamos si era mejor hacerlo julio, agosto, cuando ciclo cierra está de vacaciones y muchas personas están de vacaciones. Pero también son vacaciones en Estados Unidos, en Europa. Y los principales grupos internacionales de teatro tienen su agenda llena. Así que consideramos que lo mejor era mantenerlo en el mes de noviembre coincidiendo con las fiestas de independencia de nuestra querida Loja. Entonces, el festival será anual en noviembre y apenas termine esta primera edición nos pondremos ya a trabajar en la edición 2017. El Teatro Benjamín Carrión es un espectacular escenario de 906 butacas, el mejor del Ecuador y uno de los más modernos de América Latina. Y será el centro del Festival Loja 2016. Este teatro es un nuevo monumento a la cultura, un sueño de Loja, un símbolo de descentralización. Conversábamos con Raúl hace un momento. Él fue muchos años embajador en Bogotá cuando trabajaba poquito y ganaba bastante, ¿verdad? Y me decía, esto supera al teatro en Bogotá, el domingo, Julio Mario, Santo Domingo. Con la diferencia, lo supera, pero además con la pequeña diferencia de que Bogotá, además de construir ese teatro con donaciones privadas, es una ciudad de 9 millones de habitantes. O sea, casi 20 veces la población de nuestra querida Loja. Esa es la Patria Nueva, compañeros. El mejor teatro del Ecuador aquí en Loja. Este teatro es símbolo de descentralización. Y al Chato Castillo, a las autoridades locales, ellos pueden dar su testimonio de cuántos obstáculos tuvimos que enfrentar y superar por gente, grupos que querían impedir que el teatro y el festival se den en nuestra querida Loja. Y también este teatro, con mucho orgullo les puedo decir, es otra promesa cumplida de la Revolución Ciudadana. Este edificio es además la nueva sede de la Orquesta Sinfónica de Loja. Loja tiene cinco orquestas sinfónicas. La Universidad de las Artes tendrá aquí una sede para la formación de artistas y productores. Desde el segundo semestre de 2017, la sede de Loja, junto con las que se están creando en Quito y Cuenca, ofrecerá licenciaturas en música, en ejecución y en composición. Todo esto, queridas amigas y amigos, se complementa con la nueva Ley Orgánica de Cultura, ordenada por el pueblo ecuatoriano en las urnas en 2008. Es la única que nos faltaba cumplir y que se encontraba en las transitorias de la Constitución del 2008. La ley organiza el Sistema Nacional de Cultura y el Ministerio se convierte en el ente rector. La Casa de la Cultura conserva su autonomía y se amplía la participación de actores y gestores en sus núcleos. La ley también reconoce a quienes viven del arte como profesionales y les otorga seguridad social. Asimismo, la ley regula los servicios culturales destinados a la ciudadanía y de esta forma establece las bases para evaluar y mejorar la calidad de dichos servicios en museos, archivos y bibliotecas. Se crea el Fondo de Fomento a las Artes, la Cultura e Innovación con 28.2 millones que ya están acumulados en FonCultura más el 5% de utilidades anuales del BED. Esto ya estaba establecido, pero solo se puede utilizar como donación el rendimiento de este fondo. Ahora todo el fondo servirá para fomentar el arte y como crédito se utilizarán líneas especiales que estamos creando con la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Es decir, antes solo los excedentes del fondo se utilizaban para crédito. Perdón, el rendimiento del fondo se utilizaba para crédito. Ahora, perdón, estoy equivocado. El rendimiento del fondo se utilizaba para donaciones. Ahora todo el fondo sirve para donaciones y los créditos, antes el capital del fondo solo servía para crédito. Ahora los créditos tendrán líneas especiales para el sector cultural por medio de la banca pública, dada la reforma que estamos realizando al Código Orgánico Monetario y Financiero. Quisiera finalizar de la mejor manera agradeciendo, expresando una profunda gratitud. Gracias a los organizadores de este evento que han trabajado muy duro para el éxito del mismo. Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Turismo, Alcaldía de Loja, Gobernación de la Provincia, a las empresas Satré, TVWA, Kitash Ticket Show y de manera especial a Ecos. También a los auspiciantes, TAME, Seguro Sucre, Banco del Pacífico y CNT. Gracias a todas las instancias del Estado que han colaborado de diversas formas y finalmente a Patricio Vallejo. Muchas gracias. Director del Festival. Y un gracias profundo a todo el pueblo de Loja que como siempre nos acoge con tanto cariño. No creemos en evoluciones, sino en revoluciones. Aunque el riesgo de equivocarse es mayor, preferimos la certeza de avanzar rápidamente. El Festival de Artes Vivas de Loja debe ser muy pronto un referente a nivel mundial. Gracias también a los constructores del Teatro Bejamín Carrión, el Servicio de Contratación de Obras, ejecutor de este teatro, dirigido, dicho sea de paso, por un lojano, Salvador Jaramillo. Gracias a la constructora Fabriequipos, a sus directivos, técnicos y a sus 300 trabajadores. Un abrazo especial a los familiares del joven obrero Máximo Mazahualán de 29 años, fallecido en un lamentable accidente durante la construcción del teatro. Bienvenidos, bienvenidas a la Bella Loja, tierra de pensadores, músicos, artistas y escritores como Matilde Hidalgo, Pío Jaramillo Alvarado, Manuel Agustín Aguirre, Ángel Felicísimo Rojas y Pablo Palacios. Segundo, Cueva Sely, Salvador Bustamante, Marcos Ochoa, Eduardo Kidman, el maestro Edgar Palacios y tantos y tantos otros gestores culturales y artistas impresionantes. Y desde luego, Loja, escuna del extraordinario Benjamín Carrión Mora, quien nos inspiró con su llamado a volver a tener patria y quien soñó en que si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y menos militar, seamos una gran potencia de la cultura porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia. Que empiece la función en el escenario, Loja. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, y a continuación, el primer festival internacional de artes vivas, Loja 2016, del que tengo el privilegio y el orgullo de dirigir, va a dar inicio al abrazo y al encuentro vivo entre los artistas que están ya listos y todos nosotros los espectadores. En los 40 años de historia de la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de la maestra Josie Cáceres, con la coreografía del maestro Jorge Alcoleas, tenemos el estreno mundial de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, con 18 bailarines en escena y además en la interpretación musical la espléndida Orquesta Sinfónica de Loja. Vamos a recibir con un enorme aplauso al evento con el que inauguramos este primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016, porque Loja es una ciudad de leyendas, Loja es la ciudad del cura sin cabeza y la de naumbriones, pero ahora todos nosotros estamos describiendo una nueva leyenda. Bienvenidos todos. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Cuando retorne, llorando decepciones, Tiempo de un cielo, en donde soy yo soy, Tarde es la muerte, todo lo habrán jamás, Ser es extraño, mi alma ni parás, Solo el saldo, mi alma ni parás. ¡Gracias! 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 Y el que más de 100 músicos en escena, la Orquesta Sinfónica de Loja , hoy rinde un culto amenaje a este primer festival de artes vivas, Loja 2016, Bajo la dirección de la maestra Andrea Vela, hoy la Orquesta Sinfónica de Loja, fundada hace 19 años, ha interpretado una complejísima composición para deleitar a Loja, al país y al mundo, un gran concierto en esta noche. Pero acá las sorpresas no terminan. Queremos dar un reconocimiento, un homenaje a quien ha sido el gestor de este hito histórico. Queremos llamar al director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Loja, el maestro Marcos Cañar, que ganará la entrega de un símbolo representativo de nuestra música al señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Un fuerte aplauso para él. Señor presidente de la República, en realidad es muy corto lo que voy a decir. Simplemente de todo corazón, gracias por enseñarnos que los sueños se pueden cumplir con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Hace 19 años, esto era un sueño para nosotros. Tenemos una orquesta sinfónica que es la más joven del país, integrada por jóvenes lojanos, jóvenes ecuatorianos, por la única mujer directora ecuatoriana, la maestra Andrea Vela. El público lojano se ha acostumbrado a acompañarnos en cada semana. Queremos hoy entregarle esto que es el violín con el que inicia sus estudios musicales un pequeño. Porque esto es el inicio de una nueva aventura para nosotros. Y quiero pedirles a los lojanos que acostumbramos a aplaudir de pie a la Orquesta Sinfónica, que ahora nos pongamos de pie para aplaudir esta monumental obra y a su director, el presidente Rafael Correa Delgado. Gracias. 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 Con gran emoción y orgullo cerramos esta velada. Un hermoso momento que desde hoy será parte de la historia del Teatro Benjamín Carrión y del Festival de Artes Vivas Loja 2016. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les invitamos además de disfrutar de un show de fuegos artificiales en los exteriores del teatro. Señores presentes, señor Presidente de la República, señores ministros y secretarios de Estado, este acto ha concluido. Buenas noches. Con ese acto simbólico, además muy emotivo, por cierto, le entregaron al presidente de la República este reconocimiento, un violín para que tenga siempre presente esto que para Loja y para el país es también un día histórico, ya que se inauguró este gran teatro, Benjamín Carrión, pero además inicia el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016. Durante esta noche y mientras nos acompañan esas hermosas imágenes de los exteriores del teatro, les comento que pudimos ver a través de la pantalla de Tele Ciudadana lo que fue la inauguración y esa maravillosa interpretación de la Orquesta Sinfónica de Loja, de la obra de Igor Stravinsky, la consagración de la Primavera, una adaptación por cierto, y los bailarines de la Compañía Nacional de Danza que lo interpretaron también de manera especial. Así lo vimos nosotros, esta inauguración del teatro de Loja, este teatro Benjamín Carrión, que desde hoy se suma a la cultura nacional. El presidente durante su discurso de inauguración dijo que hoy ha sido un día histórico. En la mañana se inauguró la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y ahora en la noche se inaugura esta importantísima obra para la cultura nacional. El teatro Benjamín Carrión, pero por cierto, también lo que es este festival internacional que reúne a más de 300 artistas de 12 países y que durante 10 días estarán presentándose en diferentes escenarios de Loja y de otros lugares del Ecuador. Por eso estamos ahora acompañando con esas imágenes exteriores del teatro que muestran la dimensión de esta obra. Una obra que tuvo un costo de 24 millones de dólares invertidos en este majestuoso teatro que además tiene tecnología de punta y capacidad para 900 espectadores que hoy vimos además estaba completamente lleno. Y claro que sí, se encuentran en Loja no solo personas de otras provincias del Ecuador, sino del mundo. Hay incluso turistas que se han dado cita para conocer lo que es este festival internacional. Loja está de fiesta, la cultura está de fiesta, los artistas están de fiesta porque sin dudas este nuevo teatro y todo lo que implican estos 10 días de festival marcan también un hito en la importancia que tiene el arte y la cultura para el gobierno nacional, para el gobierno de la revolución ciudadana. Así que las artes escénicas están de fiesta y allí lo hemos visto hoy en esta inauguración. Las imágenes lo dicen todo, estamos viendo los exteriores de este teatro. Sin duda es un teatro hermoso y que es imposible no darse cuenta la dimensión de esta obra que hoy también inaugura el gobierno nacional. Allí estaban los artistas que agradecieron al presidente de la república y además las interpretaciones de esos artistas. La directora de la orquesta, Andrea Vela, lo señaló también, quien entregó este reconocimiento al presidente de la república. La única maestra y directora de orquesta de allí, de Loja, por cierto, ella es de Loja, la orquesta sinfónica de Loja. Loja tiene cinco orquestas sinfónicas. Realmente la cultura en esta provincia ha sido un ícono para todo el país. Ahí estas imágenes que muestran la dimensión del teatro Benjamín Carrión que desde hoy se suma al arte y la cultura nacional. Es una fiesta la que vive Loja. Por cierto, invitarles a que acudan a Loja. Hay paquetes interesantes porque si usted adquiere algún boleto para las diferentes obras que se presentarán durante estos días, incluso los boletos aéreos le pueden salir más económicos. Hay muchísimas posibilidades para que usted esté allí acompañando a lo que es esta maravilla de obra que desde hoy ya está para todos los ecuatorianos, pero además para todos los artistas que hoy agradecen lo que está ocurriendo. El Festival de Loja será sin dudas un acontecimiento cultural que se llevará a cabo en la ciudad de Loja del 17 al 27 de noviembre del 2016 y servirá como evento inaugural, hemos visto, del nuevo Teatro de Loja. El propósito principal de este festival es activar el sector local y nacional de las artes vivas a través de una serie de eventos, residencias y capacitaciones. Será un festival que responderá a los deseos y aspiraciones de los profesionales del arte y de la cultura de todo el país, no solo de Loja. Será además, sobre todo, un festival que tomará con total seriedad la necesidad de capacitación y formación, señala una nota informativa que tenemos aquí en nuestras manos. Los artistas agradecen este tipo de obra porque por mucho tiempo los artistas cuestionaban la falta de atención de parte de los gobiernos, pues el gobierno nacional ha puesto especial atención. Este boletín que es del Ministerio de Cultura señala que el Festival de Loja será también una gran ventana de obras artísticas de las artes vivas del Ecuador y del mundo porque se encuentran en el país artistas de diferentes países. Estamos viendo ahora también lo que es la fiesta de los fuegos artificiales con lo que termina esta noche de fiesta en Loja y en todo el Ecuador. En el país se encuentran artistas de diferentes países del mundo y obras que serán presentadas en el Teatro de Loja, en espacios públicos de la ciudad. Será una fiesta escénica que ya ha iniciado con esta presentación de hoy que irrumpirá en el día cotidiano de la ciudad con música, teatro, danza, otro tipo de performance, circo también y todas las variantes de las artes escénicas, de las artes vivas. Para ello el festival potenciará, señala el boletín, una serie de estrategias, habrán residencias artísticas, también habrá capacitaciones. Los artistas tienen en Loja durante estos 10 días un mundo de actividades y por supuesto todos quienes querramos ser parte de esta fiesta lo podemos hacer. Hay que ir a Loja, hay que estar allí para vivir de primera mano lo que está ocurriendo con este Festival Internacional de las Artes Vivas. Al iniciar también este importantísimo evento, quien se agradeció que ya no solo están las actividades culturales en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, ahora también están en Loja diversificando el ambiente cultural del Ecuador. Ahí están esas imágenes que nos regalan los equipos desplazados en la provincia de Loja y es importante que usted también conozca por qué Loja es una ciudad tan cultural. Aquí tenemos más información que les podemos comentar. Loja es cuna de una gran cantidad de artistas, de literatos e intelectuales que históricamente han generado una buena parte de lo más representativo del arte del país. Por ejemplo, tenemos a Benjamín Carrión que da el nombre al teatro que hoy se ha inaugurado. Esto sumado a que Loja posee instituciones culturales y académicas sólidas que sostienen y generan una intensa vida cultural entre la población. Es una ciudad donde el arte se vive de forma intensa y muy particular. La realización del Festival de Artes Vivas de Loja coincide, así hemos visto, con la inauguración de este teatro, el Teatro Nacional Benjamín Carrión, para 900 personas con tecnología de punta construido por el gobierno nacional. Hermosas imágenes que vemos en estos momentos de esta fiesta que hay en Loja. ¡Aquí tus ríos son fuente de turismo e inspiración! ¡El Festival de Artes Vivas está ya en vivos colores! ¡Los escenarios se abrieron con coreógrafos y actores! Loja está de fiesta, fiesta grande, sí señor! ¡Somos andritiones de cultura y tradición! Loja está de fiesta, fiesta grande, sí señor Fuerzas te proclaban con gran fuerza y convicción Loja está de fiesta, fiesta grande, sí señor Somos anfitriones de cultura y tradición Loja está de fiesta, fiesta grande, sí señor Fuerzas te proclaban con gran fuerza y convicción Los cantores con guitarras, pianos, argas y violines Celebran con emoción tu gran gesta no membrina Vimos que estos personajes animan las artes vivas Con movimientos corpóreos y vestuarios muy festivos Ahí veíamos estas maravillosas imágenes de la ciudad de Loja Que hoy está de fiesta El presidente durante su discurso dijo además Que este festival que en un principio se había pensado Que fuera bianual, o sea cada dos años Será todos los años y justamente coincidirá Con las fiestas de Loja Iniciaron así, inició este Festival Internacional de Artes Vivas Así que está usted cordialmente invitado a visitar Loja y a participar De los diferentes eventos que se cumplirán durante estos 10 días Queremos agradecerle muchísimo por haber estado durante toda esta jornada En Tele Ciudadana y particularmente a esta hora de la noche Cuando concluimos ya lo que es la inauguración del Festival Internacional de Artes Vivas Y del Teatro Benjamín Carrión Nuevamente gracias siempre por estar con nosotros Un abrazo y hasta pronto Tele Ciudadana presentó Inauguración del Teatro Nacional Benjamín Carrión Y del primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016 ¡Suscríbete al canal!